¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con una nueva entrega de Warhammer 40.000 Imperium, esta colección en fascículos que es albaz de la mano de Game Workshop, publica semana a semana para introducirnos en el universo de Warhammer 40.000. Hoy venimos a ver el fascículo número 47, con esta portada que vemos nuevamente de las hermanas de batalla, aunque en esta ocasión nos va a traer pinturas, ¿vale? Este fascículo 47 nos va a traer dos pinturas que ahora veremos, ¿vale? Y como siempre, pues bueno, todo este contenido, ¿no? Esa información en el fascículo propiamente, que como habitualmente vamos a cambiar de plano, ¿eh? Vamos a poner un primer plano para que podáis ver tanto el fascículo como las pinturas un poquito más de cerca. Vamos con este fascículo número 47, que como os comentaba, nos trae dos nuevas pinturas. En este caso el Pink Horror, que es una pintura que vamos a utilizar para iluminar aquellos rojos, ¿no? Por ejemplo, cuando hagamos los sellos de pureza y otras cosas así, ¿vale? Y luego el Wild Rider Red, que va a ser otro también para iluminar rojos, otro toque final. Pues por ejemplo, cuando hayamos pintado pues con el rojo, no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? O el rojo este clásico, ahora no me acuerdo cómo se llama todo. Bueno, bien, 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 dos colores que ya os digo que se van a utilizar y mucho, ¿eh? Porque, no mucho tampoco, no os penséis que vais a estar utilizándonos cada día, pero que son los clásicos para iluminar, ¿no? Dependiendo qué contexto, pues si os fijáis aquí estas luces, ¿no? De la capa esta roja, pues vais a utilizar este Wild Rider Red. Y nada, vamos ahora sí, vamos al torrón, vamos a ver el fascículo, que como siempre comienza pues con esta introducción de Ayan y este índice, y ya nos empieza a hablar de las hermanas arrepentidas, buscadoras de absolución, ¿no? Nos habla de estas unidades, que lo que las ha pasado a ser hermanas arrepentidas es que han trasgredido la fe, ¿no? Han hecho alguna cosa, han sido despojadas ritualmente sus servoarmaduras y se les ha armado con armas, con espadas sierra, visceradoras y lanzadas pues como vanguardia, ¿no? Así un poquito como tropas de choque para conseguir la redención solo a través de la muerte, ¿vale? A través de morir, de matar o de morir, ¿no? Y nos habla pues como siempre de todas estas cosas que tienen, ¿no? Pues plantecen la servoarmadura, viscerador de penitente, ¿no? Pues que va a ser esta espada sierra, cicatrices, sellos de pureza, de pureza y nos habla pues de que, de este martirio, ¿no? De las hermanas pues que luchan pues con furia pues para conseguir absolver sus pecados, ¿no? Y redimirse. Y aquí pues un poco nos habla de la superior arrepentida que supervisa a las hermanas en el campo de batalla, ¿vale? Frente al enemigo. Y un poquito como siempre, registro de batalla. En este caso tenemos una tabla aleatoria pues como en fascículos anteriores pero que este caso es para ver el pecado, ¿no? El pecado que han cometido. Pues abandonar a sus hermanas para buscar penganza personal huir ante el ataque psíquico de un hechicero desobedecer una orden dirigir un asalto fallido a una guarida de herejes no poder proteger un lugar sagrado o mostrar misericordia por ciudadanos marcados por la herejía. Luego además tenemos otra en la cual pues vamos a tener un registro un nombre para la escuadra, ¿no? Absolutoras de pecado, gracia de la perdición, mártires a la pientas. Pues ideas, ¿no? Para poder tirar y escoger, ¿eh? O hacerlo a dedo. Esto ya vosotros. Página siguiente. Alcoflagelantes que son pues estos como nos dice aquí ciberfanáticos salvajes. Ya veis que son unas miniaturas un tanto diferentes, ¿no? Sometidas a cirugía y a psicoaductronamiento, ¿vale? O sea que son unas minis bastante extrañas, ¿no? Cuanto menos. Y que son, pues ya os digo, muy chulas. A mí personalmente me molan un montón estas miniaturas y se nota pues este, nuestra perversión, ¿no? De estos implantes, ¿eh? Que a los cuales pues han sido sometidas como siempre al registro de batalla. No vamos a seguir, ¿vale? Y volvemos a ver pues más trasfondo en este caso de las adeptas sororitas las hermanas del priorato que nos habla pues de esto, ¿no? De estas escuadras de hermana y que, bueno, que provienen pues todas de... Nos habla de que provienen todas las hermanas, ¿no? De la Escola Progenium, una academia en la cual pues entrenan a estos huérfanos de oficiales imperiales, nobles y leales, ¿no? Así que un poquito de trasfondo, ¿eh? Que nos vamos a desvelar, ¿no? Ya podéis leer aquellos que os hagáis con el fascículo y aquí pues nos habla pues de estas escuadras, ¿no? De hermanas de batalla, de las escuadras de Dominias Guerreras Angélicas, ¿no? Las escuadras de Serafinas, de Ciferias Muy bien, algo interesante en la página siguiente ya nos empieza a hablar de las garras del emperador, ¿sí? Nos empieza a hablar de una facción que a nosotros nos gusta mucho que ya sabéis que ha estado jugando en Kill Team durante mucho, mucho, mucho tiempo bueno, tampoco, pero mucho, pero unos cuantos meses porque perseguía saltea a otras facciones por un tema de meta pero que estamos hablando pues de los adeptos custodes, ¿no? Y que es una facción pues que ya os digo, ¿no? Y las hermanas del silencio, evidentemente, ¿no? Es una facción que a mí me mola mucho y aquí nos habla de todo ello, ¿no? Nos habla de ese trasfondo con esta ilustración tan molona, ¿eh? Pues con los custodes, las hermanas del silencio por aquí y que nos habla pues esto, ¿no? de esta facción muy bien, muy recomendable, ¿vale? Y en la página siguiente pues nos sigue hablando un poco de esto, ¿no? Pero en un formato como a mí me gusta, ¿no? Disculpad En un formato narrativo con esta Hijos de la Sierpe en el cual pues nos hablan del Capitán Escudo Lorcan y que nos va a presentar un poco pues cómo es esta facción cómo son los custodios, ¿no? Así que muy recomendable para aquellos que os guste pues sobre todo leer narrativa relatitos y demás Página siguiente nos habla de zonas de guerra seguimos con ambientación en este caso la Avenir este archipiélago que lo compone en diferentes mundos, ¿no? Pues de gran importancia para los Aldari y que ahora pues actualmente los arcillos de la flota enjambre Ouroboris pues se están extendiendo para consumirlo, ¿no? Aquí vemos pues cómo van desplazándose, ¿no? Esta flota enjambre evidentemente tiránida y cómo pues estos guardianes van a tener que intentar pues recuperar, ¿no? Y no ceder más terreno, ¿no? Y aquí nos habla un poquito más de los Aldari, ¿vale? Consejo de Evidentes de guerra agotadora esto que os estaba comentando yo hasta ahora ¿Cómo pintar? Nos meten esto que os comentaba en miniaturas que ya hemos pasado antes pues con esta iluminación final del Pink Horror que os comentaba yo para los sellos de pureza por ejemplo y el Wall Rider para acabar de iluminar estas cosas rojas nuestras capas pues que ya veis que lo queda pues muy bien ¿no? Queda muy molón así que yo pienso que son dos colores que yo por lo menos uso casi siempre que pinto por ejemplo Marines voy a usar casi siempre el Pink Horror porque voy a iluminar siempre de esta manera los sellos de pureza básicamente Reglas de las Adeptas Sororitas ¿vale? Nos habla de Escudo de Fe y Fanático dos habilidades en la cual pues nos va aquí a hacer pues un poquito de explicación y aquí como siempre un poquito de ejemplo pues explicándonos cómo funcionan estas miniaturas ya que las que nos vinieron en el fascículo anterior que no tenían todavía Datasheet que no tenían la hoja de característica hoja de datos pues nos viene ¿no? Hermana Arrepentida y la Sarco Flagelante recordar que en el anterior nos venían Hermanas de Batalla y Serafines también pues ahora nos traen estas dos que nos faltan y nuevamente con tutorial haciendo un zoom ¿no? en aquellas reglas ¿no? pues como en ejemplo ignorar heridas que pueden ser un poquito más difícil ¿no? pues sacadas de la mecánica básica y ya llegamos al tutorial del fascículo en este guiar a los fieles en el que nuevamente pues vamos a enfrentar a los necrones esta vez sí con toda una facción exclusiva de adeptas ororitas recordar que en el anterior no se metió a las Arrepentidas ni al Arco Flagelante en este sí que entran entran tres intercesores de salto pues aquí salen los intercesores de salto y entra ya la Arrepentida y el Arco Flagelante pues con un con estas Datasheets y con una romper sus líneas ¿no? en un escenario pues que nos va a ayudar pues a aprender a manejar estas dos unidades que todavía no habíamos cantado y este es el fascículo número 47 muy bien yo pienso que muy bien muy completito y nada aquellos que acabáis de aterrizar ahora por el canal que sea vuestra primera visita recordad suscribíos es la base de la sostenibilidad de este y de cualquier otro canal en YouTube a los más veteranos como siempre recordad comentar darle like compartir con vuestros amigos familiares y todo el que queráis y nada como siempre muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!